El despliegue, como lo recibieron a lo largo, a lo largo de la carretera. Ahí el pueblo espontáneamente salió a recibir a sus atletas porque, oye, todos somos Team Haceres. Qué manera, qué manera de querer a los perdedores 2-14-2. Pero, como no hay nada oculto entre cielo y tierra, ya se sabe que lo que yo les dije aquí, lo que yo les conté, le habían quitado las clases, las pruebas a todos los muchachos en las universidades, en las escuelas y todo, para que asistieran al recibimiento, para que asistieran también al concierto la noche antes del juego. Tenemos el audio, quiero que lo escuchemos todos juntos porque esto fue una filtración de como siempre hace la seguridad del Estado, llamando a capítulos para que la gente, todos, luzcan como una unidad monolítica. Escuchemos estas palabras. Todo el mundo tiene que ir, se pasa la asistencia allí. Espérate, Sandy, espérate, espérate. Hay otro audio que yo puse de último ahí en producción, usen ese mejor. Porque este está cortado. Ponme el que tiene video y todo para que la gente se vea a la orilla de la carretera y todo. Ponme este que está más desde el principio, por favor. Buenas tardes, estudiantes. Miren, la universidad nos está convocando a apoyar a nuestro Team Haceres. Ustedes saben que hoy jugamos contra Estados Unidos. Si perdiéramos hoy el juego, mañana el equipo regresa para nuestro país. Y estamos todos convocados. No hay proceso docente, no hay educación en el trabajo, no hay nada, no hay práctica preprofesional. La asistencia, la docencia, la va a dar la presencia de cada uno de los estudiantes y profesores en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Para un momentico ahí, necio. Hace falta que escuchen esto, la gente de Confilo. Que anoche se pusieron furibundos en cámara, prepotentes en cámara. Muchachos, escuchen esto, escuchen esto, que por eso es que el pueblo cubano les va a pasar por arriba. Por mentirosos, por descarados y por negacionistas de la realidad. El día menos pensado, cuando usted abra la puerta, afuera estará el pueblo esperando para ajustarles cuerdas. Eso ocurrirá. Pueden estar seguros. Sigamos escuchando esta exigencia. De 7 y media a 8 de la mañana tenemos que estar en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Si hoy perdemos frente al equipo de Estados Unidos, mañana lunes, Coliseo de la Ciudad Deportiva. 8 y media tenemos que estar sentados ya dentro del Coliseo. Ellos deben estar entrando sobre 10 de la mañana. Ok, pero todo el mundo tiene que estar listo allí para el recibimiento. Si hoy ganamos, que es lo que todo el mundo quisiera y todo el mundo espera, entonces esta actividad se pospone para el miércoles, que sería el regreso de ellos, porque ellos jugarían la final el martes. Y entonces el miércoles se haría la misma actividad del lunes. Se recibe a todo el team a Ceres en Coliseo de la Ciudad Deportiva. Por favor, si algún estudiante no entendió, me pregunta en el privado o en el grupo. Bien, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Sigue el audio. Deja ver, deja ver. Presidentes y vicepresidentes de cada una de las brigadas atentos con los estudiantes que no tienen en estos momentos walsas o gas, que no están en el grupo, que no tienen conexión, que no tienen megas. Todo el mundo tiene que ir. Se pasa la asistencia allí. Y si no se cuenta con una ausencia más al proceso docente. Antes de todo, buenas tardes. Y fíjense, escuchen bien. Escuchen bien este audio. Y por favor, todos sus padres deben escuchar el audio. ¿Ya? Miren. Mañana, mañana. De Cuba a perder hoy una pelota. Todo séptimo grado. Ya tienen que ir vestidos de uniforme correctamente. El uniforme correcto. Ya que tenemos que ir para el latino. Temprano. Ya no vayan cargado de libros. Ni nada. Merienda, agua, refresco. Lo normal. Que vamos a esperar a los peloteros en el latino. Si Cuba pierde. Normal. Ya. ¿Qué más? El que tenga una gorra de Cuba. Fíjense, una gorra de Cuba. Un pulor de ese 9 de Cuba. ¿Ya? Lo puede llevar puesto. Todas esas cosas. Ya saben. Por favor, díganme a sus padres que si no entienden bien, que me escriban. ¿Ya? Que me escriban ahora mismo que estoy conectado o que me llamen. ¿Ok? Bueno. Tienen que estar pendientes del resultado. Si Cuba gana, si Cuba gana, se mantiene el TSP, se mantiene todo lo de mañana. ¿Ok? Fíjense bien. Ya. Si Cuba... Tienen que estar pendientes del resultado. Depende de lo que haga Cuba, es la actividad. Si Cuba pierde, mañana vamos para el latino. Si Cuba gana, la actividad se pasa para el miércoles. Hoy vamos... Y el ataque que tenían esta gente contra nosotros, digo, Confilo, El Necio, Arlene Rodríguez Derivé, todo eso, todo el ataque que tenían para defender. Oye, lo malo que fuimos es que el pueblo cubano se congregó espontáneamente para recibir a sus heroicos atletas revolucionarios. Queda desmontada la patraña. Prueba clara, audible de cómo manipulan absolutamente todo. De cómo obligan a todos a tener que estar presentes ahí. Y esto es lo que yo le hablo siempre de la complicidad. Esto es lo que yo siempre le digo a padres, alumnos, adultos y menores. Si usted se presta para esto por miedo a tener una ausencia más, usted es cómplice. No pueden hacer nada si la escuela entera determina no ir. Si la facultad entera determina no ir. Los profesores que por mantener un salario miserable aceptan convertir a los niños en este tipo de instrumentos. Ni son profesores. Bueno, usted oye cómo hablan. No tienen ni vocabulario, no tienen ni expresión, no tienen nada. Pedagogía no tienen. Suspendieron el TCP, el TCP, qué sé yo, el trabajo de control parcial. Las pruebas las suspendieron para que los muchachos fueran obligatoriamente. ¿Usted ve lo que yo le hablo de la complicidad? ¿Usted ve lo que yo le hablo de que se puede decir no? Usted puede decir, yo no me presto para este descaro. Usted puede decir, mi hijo no va a participar en esto. ¿Me van a decir que esto no fue una convocatoria política? ¿Eh? Los que dicen que el deporte que no se mezcla con la... ¿Esto fue político o no fue político? ¿Esto fue una orientación del Partido Comunista? ¿O no fue una orientación del Partido Comunista? ¿Quién lo recibió? Las palabras que tuvieron con Canel, el abrazo de los militantes del Partido Comunista. Bruno Rodríguez Parrilla. La promoción a las elecciones fraudulentas del 26. ¿Alguna otra prueba? ¿Alguna otra prueba que abuchamos a los correspondientes que necesitaban ser abuchados? Díganme la verdad. ¿Hay alguna duda de que nosotros hicimos algo injusto? Yo estoy cada vez más convencido que fue una pena que no perdieran 85 a 0. Todo es una rabieta que tienen. Todo es una herida sangrante. No soportan que le ganemos. No soportan que celebremos. No soportan vernos juntos actuando con una unidad de propósito. Por eso es esta rabieta. Por eso es esta desesperación que tienen. Por eso, por eso. Porque no es estos chats y estos audios. Esto no es nada más por esto. No es nada más por la pelota. Tengo un chat ahí que es para apoyar a Buena Fe. Porque esta gente lo hace todo de esta forma. Y mientras usted se siga prestando, usted es cómplice. Créame. No hay otra manera. Usted no es un infeliz pobrecito de usted. Usted es cómplice. En este punto, en el que está la miseria cubana hoy, que usted participe, que usted acepte ser chantajeado, usted es cómplice. Porque en este punto, en el que no hay comida, no hay agua, no hay libertad, no hay sueño, no hay esperanza, usted tendría que estar más que convencido que ni le va a servir el título, ni le va a servir el seguir trabajando allí, ni le va a servir el ser servil con la dictadura cubana.